La gerente regional de transportes, Edith Chuco, habló con un equipo de Hoy Noticias respecto al mantenimiento de las vías por parte de Provías Nacional. Mantenimiento que se ha estancado con el pasar de los años debido a la falta de capacidad de las gestiones, quienes no han priorizado este importante tema que actualmente viene afectando la vida e integridad de las personas que a diario se transportan por las carreteras de la Sierra Liberteña. Ya desde muchos años, aproximadamente tres años, se ha venido esperando, dilatando o cayendo los procesos de licitación según versión de los técnicos de Provías Nacional, que por esa razón no se han iniciado los mantenimientos periódicos, rutinarios, mejoramientos y entre otros de todo el corredor vial nacional que tiene competencia Provías Nacional. La dilatación de tiempo según lo que nos han versado es porque casi como seis oportunidades se han licitado estos saldos de obra INSA y se han caído muchos procesos por falta de la carta fianza y entre otros que argumentan. Chuco mencionó que el inicio de la ejecución se estará dando cuando se materialice el contrato, aproximadamente la primera semana del mes de marzo, por lo que están pendientes para que no pasen más días. Asimismo, hizo un llamado a los postores de vías ante el Ministerio de Transportes a que tengan sus documentos en orden para no dilatar más el tiempo y se realicen ya los mantenimientos. Además, exhortó al Prefecto Regional de la Libertad, Pablo Ruiz, a que también ayude a gestionar y se disponga prioridad a estas intervenciones. El prefecto nos ayude a gestionar y a que se disponga la prioridad con celeridad desde el gobierno central en la atención de estas intervenciones. Es decir, que no vaya a pasar más de la primera semana de marzo del 2020, porque ya hemos esperado desde el 2019, 20, 21, 2022, y estamos siguiéndolo paso a paso. Tenemos todo el historial de cómo ha ido dilatándose o en espera de esta intervención. Entonces, lo que quisiéramos es que se sume a gestionar, apoyar y a vigilar, que no pase más tiempo del que ya tenemos como fecha máxima. Gracias.